Respuestas de la ciencia. ¿Dónde hacen sus nidos los buitres leonados? En roca. Suelen ser inaccesibles, pero no siempre. Sin embargo, ha habido casos auténticos de nidificación en árboles, generalmente utilizando viejos nidos del buitre negro. En fechas recientes, se conocen nidos en árbol en el suroeste de Madrid, en el Parque de Monfrago en Cáceres, en la Sierra Extremeña de San Pedro, hasta hace pocos años también en el Pardo, en el Refugio de Montejo en Segovia y poco más. En Monfragüe se ha citado la ocupación por el buitre leonado de nidos en árbol no solo de buitre negro, sino también de cigüeña e incluso de águilas perdicera e imperial. En el Refugio de Montejo, en una encina que cuelga del precipicio, el águila real construyó un nido en 1986, llegó a volar un pollo, y el buitre leonado crió con éxito en 1988. Fue reconstruido el nido por el águila en 2000, sin cría con éxito, y ocupado de nuevo por el buitre leonado con éxito en 2001. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED, Radio 5, Todo Noticias. Fidel José Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED, Radio 5, Todo Noticias. Fidel José Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED, Radio 5, Todo Noticias. Fidel José Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED, Radio 6, Todo Noticias,